Hola my friends, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Todo bien? El 2024 está prácticamente a la vuelta de la esquina y quería hablar de las cosas o cambios en Fall Guys que esperamos para este 2024. Como número 1, hablemos del modo supervivencia en el creativo. Desde hace meses atrás ya vimos en filtraciones el icono de modo supervivencia, pero aún no ha llegado una actualización que nos habilite. Ya es bastante tiempo desde que salió el modo creativo. Si no me equivoco, el modo creativo salió en el mayo del 2023 y pues casi ya es un año. Pues lo único que vemos solamente es la palabra próximamente, pero ese próximamente parece que se alargó más de lo previsto. Y pues en ese año también tuvimos la mala noticia de que varios trabajadores del equipo de Fall Guys MediaTonic habían sido despedidos. Con eso se podría justificar un poco el retraso de ese modo del creativo, pero esperemos que para este 2024 ya no se retrase más y que llegue antes de mitad de año. Como punto número 2, tendríamos el regreso de rondas que están en la bóveda y que desde hace mucho tiempo algunas no han vuelto. Como por ejemplo, las rondas de Fiebre Medieval, Pico Helado, Rodando Boy, Héroes del Aero Deslizador 2, que en lo personal esta me encantaba mucho, Carrera Espacial y la que más me encantaba de todas que es Autopista Cósmica. Esta es mi ronda favorita o era mi ronda favorita en la temporada espacial. Y pues hay algunas más que siguen en la bóveda y no las traen de regreso. Esperemos que en las siguientes temporadas, o mejor dicho, esperemos que los siguientes pases estrellas traigan consigo de vuelta alguno de estos mapas. Número 3. Las temporadas. Bueno, ya sabemos que ya se anunció que no habrá nuevas temporadas en Fall Guys después de la temporada creativa. Actualmente estamos en la temporada creativo o creativa. Ya casi es un año. Y pues las actualizaciones que salen solo se centran en el modo creativo y aún faltan cosas que prometieron en el creativo que no han llegado. Esto me hace pensar que tal vez este nuevo año, este año 2024, exista una mínima posibilidad de ver una nueva temporada con una temática nueva. Sí, se ve muy difícil que llegue una nueva temporada. Pero estoy casi seguro que si sacan una nueva temporada traerán de regreso a mucha gente al juego. De momento basta con estar tranquilos con los pases de estrellas. Bueno, al menos tenemos eso. Imagínense que ni pases de estrellas tengamos. Número 4. El modo ranked o el modo clasificatoria dentro de Fall Guys. Como sabemos, hace unos meses atrás, se rumoreó bastante que llegaría un sistema de ranked a Fall Guys. Incluso hubo filtraciones de las posibles medallas dentro del sistema de ranked, pero varios quedaron así. Pues el día que tenía que salir esta nueva actualización, solamente llegaron nuevos elementos al creativo. Y ya. Muchos de la comunidad que les gusta el juego se habían hecho ilusiones con este nuevo modo ranked y al final terminaron decepcionados. Pero a ver, un sistema de ranked dentro de Fall Guys no estaría nada mal. Ya de por sí el juego es bastante competitivo. Y de agregarle un poco más de sazón a esa competitividad no vendría nada mal. A mí en lo personal sí me llamó la atención los rumores de un sistema de ranked con medallas o rangos. Yo pienso que en este año, 2024, tal vez veamos algo de este sistema de ranked o lo podamos tocar superficialmente. Solamente nos queda esperar. Tenemos un año entero para ver si realmente lo ponen o no. También pienso que los desarrolladores están pensando en poner este sistema de ranked junto con un sistema o algoritmo de emparejamiento o matchmaking para que así todas las partidas puedan ser bastante equilibradas. Y bueno, esperemos que este sistema de ranked llegue en algún momento en ese 2024. Punto número 5 y el más resonado por todos yo creo que es el Fall Guys Mobile. Algo que se ha rumoreado durante mucho tiempo es la llegada de Fall Guys a celulares. En cada anuncio de una nueva actualización siempre hemos estado esperando el anuncio oficial de Fall Guys Mobile. Pero hasta el día de hoy no se ha asomado nada. Ya hubo algunas filtraciones que afirmaban que el desarrollo de Fall Guys Mobile estaba completamente terminado. Solo faltaba el anuncio oficial. Y eso también solo fue una filtración. Si realmente Epic y Mediatonic están pensando en lanzar Fall Guys Mobile en el 2024 es el indicado. Y bueno, dijo que este año 2024 sería el año ideal para que llegue Fall Guys Mobile pues en el mes de mayo se cumple un año desde que salió la temporada creativa. Esperemos que llegue Fall Guys Mobile este 2024. Y como punto número 6 este punto número 6 ya es un bonus es un bonus personal les voy a explicar por qué. Esto ya es opinión mía y quería compartirla con ustedes. Me encantaría mucho que agreguen nuevas rondas en el tipo de rondas por equipo. Por ejemplo un modo de juego muy conocido dentro de los videojuegos es el de captura la bandera o rey de la colina. Me encantaría poder ver algo similar dentro de Fall Guys. Ya tenemos los cubitos portables que nos ayudarían a poder empujar a los otros jugadores de otro equipo y eso estaría interesante. También me encantaría que llegue la opción de poder ver partidas desde un ángulo que no sea la perspectiva de un jugador sino poder mover la cámara de forma libre. Esto ayudaría mucho al momento de hacer pequeños torneos y tener una perspectiva general de los jugadores. Y bueno amigos esas serían las cositas que esperamos que lleguen para este 2024. La verdad son puntos bastante resonados en la comunidad de Fall Guys. Yo en lo personal espero que este año no pase y se lance de una vez el Fall Guys móvil o al menos que se anuncie una fecha de salida. También espero que este año agreguen de una vez el modo de supervivencia en el creativo y por qué no el modo de lógica o el modo de cazar puntos. Estaría estupendo. Espero les haya gustado el video amigos y pues desearles un feliz año nuevo en este 2024. Espero que con perseverancia vayan cumpliendo sus objetivos para este nuevo año. Les mando un abrazo gigantesco y lo más importante para este año no dejen de sonreír. Cuídense mucho amigos. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!